Pero en el ámbito de los valores tenemos tanto la normativa del régimen piloto, que es europea, como también nuestra ley del mercado de valores en España, para que esto sea una realidad. La última modificación ya introdujo los ajustes necesarios para que pueda emitirse cualquier instrumento financiero utilizando tecnologías de registro distribuidos, como le llama la ley del mercado de valores, y, por lo tanto, haciendo que los proyectos como Token City sean una realidad contando con toda la cobertura legal. Esto, desde luego, para el primario. Es decir, ya él y Rocío lo saben bien, porque están ahí ya a punto para estar plenamente desplegando todos los efectos del anual y del mercado de valores en el primario. Y en el secundario hay que acudir a este régimen europeo, que es el régimen piloto, y que también esta última semana hemos tenido novedades, porque esto es un reglamento que establece cómo se tienen que presentar las solicitudes, cómo tiene que funcionar, pero hay grandes cuestiones que todavía están pendientes de concreción. Y justo la semana pasada salió un documento de preguntas y respuestas de la ESMA, que es el organismo que va a admitir estas infraestructuras de mercado, concretando temas súper interesantes que teníamos duda. Por ejemplo, la posibilidad de utilizar dinero tokenizado antes de que entre en vigor Mika, o explicando si un mercado puede funcionar completamente, sin necesidad que sea todo on-chain, sino haciendo determinadas transacciones off-chain. O sea, ya estamos en un nivel ya muy de detalle. Gracias. 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 Gracias.